Yo no sé qué tenía Daniel Que cuando oraba leones callaba Yo no sé qué tenía Elías Que profetizaba y fuego caía Yo no sé qué tenía Moisés Que al bajar del monte Él resplandecía Yo no sé qué tenía Samuel Que la voz del Padre Él reconocía Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramará su Espíritu Y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu Espíritu Y tus hijos profetizarán Yo no sé qué tenía Daniel Que cuando oraba leones callaba Yo no sé qué tenía Elías Que profetizaba y fuego caía Yo no sé qué tenía Moisés Que al bajar del monte Él resplandecía Yo no sé qué tenía Samuel Que la voz del Padre Él resplandecía Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu Espíritu Y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu Espíritu Y tus hijos profetizarán Yo veo señales Yo veo milagros Yo veo tinieblas Hoy retroceder Y ese poder Está sobre mí Yo veo señales Yo veo milagros Yo veo tinieblas Hoy retroceder Y ese poder Está sobre mí ¿Dónde está el grito de victoria? ¿Dónde están los hijos que gritan? ¡Aleluya! ¡La opción llegó para quedarse! ¡La opción llegó para quedarse! ¡La opción llegó para quedarse! ¡Aleluya! ¡La opción llegó para quedarse! ¡La opción llegó! ¡La opción llegó! ¡La puedo sentir! Y ese poder está sobre mí La sanción llegó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí La sanción llegó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo tinieblas, doy retroces Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo tinieblas, doy retroces Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo tinieblas, doy retroces Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros Yo veo tinieblas, doy retroces Y ese poder está sobre mí Está sobre mí Está sobre mí Es que está sobre mí Es que está sobre mí El fuego llegó, me consumió No soy el mismo No, 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 no soy el mismo No soy el mismo El fuego llegó, me consumió No, 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 no soy el mismo Fuya conmigo, fuya conmigo No, 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 no soy el mismo El fuego llegó Me consumió No soy el mismo No soy el mismo El fuego llegó El fuego llegó Me consumió No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo El fuego llegó Me consumió tanto No soy el mismo No soy el mismo No soy el mismo Yo veo señales Yo veo señales Yo veo miradas Yo veo miradas Y ese poder Está sobre mí Está sobre mí Veo Yo veo señales Yo veo miradas Yo veo miradas Y ese poder Está sobre mí Está sobre mí Yo veo señales Yo veo Yo veo Y ese poder Y ese poder Está sobre mí Y el poder Ya, 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 ya Yo veo señales Yo veo simales Yo veo since deeply Yo veo maraviladas Y ese poder Y sale Y sobre mí Llegó, la puedo Está sobre mí Y ese poder Está sobre mí Está sobre mí Es que esa unción llegó La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Yeah